Y tenemos lindas noticias, tenemos historias de la Argentina que sí funcionan. Sí, ejemplos, ¿no? Además, ejemplos de gente que, bueno, que supera adversidades, que se pone objetivos en la vida, que trata de cumplirlos, que los cumple. Es rosarino, es un campeón, no es Messi, es Darío Giusepponi, y él es barrendero, pero tenía un sueño, que era recibirse de médico, así que estudió en la Universidad Nacional de Rosario, muy prestigiosa. Sí, sí. Difícil recibirte ahí, ¿eh? Sí, tal cual. Pero bueno, ¿lo logró? Sí, 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 laburó, 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 y lo vemos con una sonrisa. Ahí está Darío, qué gusto saludarte, hola, campeón. Hola, muchas gracias. Felicitaciones. Un saludo enorme. Bueno. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Está con el uniforme de laburo. Sí, acabás de trabajar, ¿no? ¿Seguís trabajando como barrendero? ¿Esto cómo es ahora? ¿Cómo cambia tu vida? Mirá, yo recién salgo de trabajar, ahora me estoy yendo a tomar el colectivo, porque la última materia la rendí el 6 de diciembre, y bueno, ya cerró la facultad. Así que bueno, ahora a hacer todos los papeles el año que viene. Para el título. Y a, sí, y a reclamar el título y esas cosas. Pero bueno, ya por lo menos el sueño está cumplido. Por lo menos la primera parte que era lo más difícil. Claro, claro. Te vemos ahí con el carrito, con tu carrito de barrendero. Un trabajo totalmente digno. Los vecinos dicen que sos un genio. Que, claro, que laburás y laburás. ¿Te fue muy difícil estudiar? Mirá, la verdad que sí, porque medicina es una carrera bastante larga, que tiene muchas horas de cursado. Y por ahí, aparte de las horas de cursado, tenía las horas de estudio. Pero bueno, gracias a Dios, yo trabajaba a la mañana, cursaba a la tarde y estudiaba a la noche. Y había veces que el cursado se me ponía con el trabajo. O cuando tenía que rendirme este examen, que es solo a la mañana. Así que en eso sí le quiero agradecer al pibe Andrada, que es el secretario general. Siempre desde el gremio me apoyaron. De hecho, acabo de ver que lo veía en reunión y todo. Siempre me dijo cualquier cosa que necesite. Claro. Seguí estudiando, no seas pavo. Entonces, he tenido ese apoyo. Que por ahí sé que otra gente no lo tiene desde su trabajo y es un bajón. Darío, ¿y por qué medicina? ¿Es una vocación de chiquito? ¿Tenés pensado alguna especialidad? Muy difícil, hay que tener temple, voluntad de estómago. Mirá, yo en medicina quise entrar en el 2004 y había examen de ingreso en esa época y no pude entrar. Y después, bueno, por cuestiones de la vida tuve que trabajar, hacer otras cosas. Y en el 2011 dije, nada, quería, me gustaba, me gustaba la medicina, me gustaba. Y dije, esto es lo que quiero para mi vida. Qué lindo. Y agradezco a mucha gente que me apoyó, porque algunos me decían, ya estás grande, otros me decían esto, lo otro, ahí, pero una carrera larga. Nunca es tarde. Pero bueno. ¿Qué edad tenés, Darío? 37. Nada. Ah, un pibe. Ponelo a pleno a Darío, ponelo a pleno que lo queremos ver. Bueno, sos un campeón, sos un campeón, rosarino campeón. Es el destino de los rosarinos, señor. ¿Cómo? Es el destino de los rosarinos. Claro, sí, sí. El éxito. Sí. ¿Vas a elegir alguna especialidad, Darío? Sí, cardiología. Estoy casi seguro porque es la que más me gusta. La verdad que nada, he hecho prácticas ahí. Qué lindo. Y es la que más me gusta. Muy bien. Bueno, Darío, a ver, deseo para el 2023. Tuyos y para el resto, a ver, lo que quieras. ¿Cómo, cómo? Deseo para el 2023. Tuyo, por ejemplo, conseguir trabajo en un hospital, o para el país, o para el resto. Contanos. Mirá, para el 2023 lo veo bastante complicado, pero para bien, porque arranca un ciclo nuevo en mi vida, después de tantos años de esfuerzo. Yo estuve estudiando 11 años en la facultad. Es como que, bueno, y la idea sí es ir a un hospital. Desde el gremio me dijeron también para ir a la institución, a trabajar. Pero bueno, la verdad que todavía no he hablado nada y no lo sé. Pero que se cumpla. Cualquier deseo que surja, que se cumpla. Yo ya quiero empezar a trabajar. Darío, te mandamos un abrazo enorme. Felicidades. Esa es una historia que nos inspira. Te mandamos un abrazo enorme, doctor. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo enorme y gracias por contar mi historia. Abrazo enorme. Vamos todavía. Genio. Que los sueños se cumplen, ¿no? Abrazo. Chau. Abrazo. Qué linda historia. Vamos a buscar el colectivo ahora. Sí, sí, sí.